Presentamos Cenicienta de Carles Cano, una obra de teatro publicada por Editorial Bruño. Carles, Cenicienta... Cenicienta es como llama la madrastra, la bruja de la madrastra, a la pobre niña, la que tiene absolutamente esclavizada, y eso como en el cuento. ¿Qué hay de diferente en esta Cenicienta? Hay muchas cosas diferentes. Las hermanas siguen siendo un par de cardos borriqueros y además están absolutamente desquiciadas, y estéricas y locas, perdidas. Pero juegan un papel muy importante las ratas. En realidad no son ratones a los que convierte el hada en la callos de la carroza, sino que estas son ratas porque además al principio las ratas que empiezan en la primera escena dicen oye, tú y yo no deberíamos ser ratones, pero no había presupuesto, las ratas somos mucho más baratas porque todo el mundo nos tiene por asquerosas y eso, y así estamos en crisis y por eso somos ratas las protagonistas de este cuento. Y las ratas son las que ayudan a Cenicienta, son las amigas de Cenicienta. Hay una rata de biblioteca, hay una rata glotona y hipocondríaca que siempre piensa, siempre quiere comer pero piensa que se va a poner enferma. Y hay una hada, pero es una hada de las que llamas por teléfono para que te solucionen, es la hada de los deseos imposibles y entonces al final consiguen sacarle una tarifa de 3x2 para que le haga un vestido y unos zapatos a la Cenicienta a cambio de los bigotes de las ratas y por poco de los rabos, pero está ahí. Es una obra, es una gamberrada de las que a mí me gustan hacer, bastante gamberra, era más gamberra el original para que al final las editoriales, bueno, pues hay que suavizar. Y el príncipe también es un príncipe muy curioso, al que su padre ha enviado a viajar por ahí por el mundo enviándolo por todos los reinos donde tienen princesas casaderas para ver si consiguen casarlo y al final se prenda por Cenicienta como en el cuento. Pero al final no es un final así tan de bodas, sino que se van por ahí por el mundo y dicen ya veremos si nos casaremos o qué, vamos a probar primero qué tal nos va y esto. Es musical, es decir, hay canciones, lo que no está es la música, porque yo no soy músico, pero bueno, yo creo que cada uno se puede hacer la música que quiera. Pensado para representar. Pensado para representar. Está en la misma colección que Tepilleca Perucita, que lleva cientos y cientos de representaciones en cientos de colegios en toda España y fuera de España y yo espero que ya me conformaría con que este se representara la mitad que el anterior, que el Tepilleca Perucita. Y además unos ejercicios. Sí, bueno, al final cada editorial tiene sus técnicas de aprovechamiento y bueno, al final tiene... Tienes Cenicienta, tienes Blancanieves, tienes Caperucita, ¿quién te falta? No, los tres cerditos también los tengo. También los tengo. Bueno, tengo tres lobitos y un cerdo. Y Pinocho también tengo una... también tengo Dónde está la nariz de Pinocho, no sé, y también tengo Gato con Bota, sí, bueno, y en los libros que hago con... Alguna rata te faltará. Alguna rata me falta, me falta la ratita presumida, tendré que hacer algo con ella, sí. Carles Cano, un placer haber hablado contigo y haber venido a presentar Cenicienta. ¡Cenicienta! Cenicienta, de Carles Cano, Editorial Bruño, un placer. Bueno, siempre es un placer hablar contigo, Manolo. Gracias. ¡Gracias!